Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida Viendo extrañada como por una vez Netflix les planta cara a los ofendiditos Pues parece que la empresa ha despedido a tres de sus empleados Que han intentado forzar a la compañía de streaming A retirar de su contenido El nuevo especial del cómico Dave Chappelle The Closer Al parecer estos tres empleados Habrían intentado entrar por la fuerza A una reunión de directo Para exigirles que retirasen el especial del cómico afroamericano Por ser ofensivo y transfóbico Mucho exigir igualdad Pero ya vemos que la igualdad para hacer chistes sobre ellos Como sobre cualquier otro tema Estos no la tienen Es que esto además me hace especial gracia Porque según lo que nos ha vendido la narrativa postmoderna Tantísimas veces Lo que tendríamos aquí Serían ni más ni menos que a tres blancos privilegiados Intentando censurar a un hombre negro Bueno, bueno, bueno Que opresivos pueden ser los progres cuando quieren En fin, al parecer a Netflix Solo le ha hecho falta Al estar perdiendo un montonazo de dinero Durante un montonazo de tiempo Para comprender que el negocio De intentar complacer a esta gente Pues la verdad es que no es rentable Bueno, más vale tarde que nunca En fin, esperemos que sigan por este camino Porque lo que me ha llegado esta semana Es una noticia que es oro para mi canal Después de todas estas semanas Hablando de series y de videojuegos Ha venido a darme un toquecito en el hombro Unos viejos amigos de mi vida y de mi canal Los cómics Vamos con el titular de IGN Que nos abre esta noticia El nuevo Superman Hace pública su orientación sexual Y desata una inexplicable polémica entre los fans Vaya Parece que el lobby LGBT Ha centrado esta vez su mira de francotirador En los cómics de DC Antes solía preguntarme Por qué esta gente trata de implantar Los tipos de personajes que les gustan En ficciones consagradas En vez de crear las suyas propias Con los personajes a su gusto Pero después de haber visto cosas Como Comando Queer Ya me queda totalmente claro Por qué prefieren que sean otros Los que pasen por el trabajo de crear Porque A los guerreros de la justicia social No les salen más que bodrios Ahora que ya hemos establecido La base de la noticia Adelante con la intro El progreso es inexorable Yo soy inevitable ¡Lámete, corazón! Más cuando hablamos de un progreso Hacia la tolerancia y la diversidad La industria del cómic Lleva ya un tiempo trabajando En este progreso Para representar a la comunidad LGBTQ+, En sus superhéroes Y DC acaba de dar un paso de gigante En 2021 El nuevo Superman John Kent Declarará su orientación sexual Como bisexual En el próximo Superman Son of Kal-El Número 5 Esta revelación No ha sido del gusto De todos los fans Vaya, ¿os acordáis de cuando las revelaciones sorpresa En los cómics de Marvel y DC Era que un superhéroe se convirtiese en villano O que un villano que se creía derrotado Definitivamente reapareciera entre los muertos? Ahora, por lo visto Estas sorpresas se enfocan en la sexualidad de los personajes Como si de una telenovela venezolana se tratase Para que quede bien claro Y como especifica el artículo El Superman con el que se va a hacer esto No es el legendario Clark Kent Sino su hijo John Kent Que en los cómics de DC Hereda el manto de Superman Tras el evento de Future State Porque hay que entender Que aunque todos asociamos a fuego Una identidad superhéroica Con su portador más conocido Estos no son indivisibles Y otro personaje puede heredar La identidad superhéroica de otro Por diversas razones Por ejemplo En Marvel Hemos tenido a Bucky Barnes Siendo el Capitán América Durante un periodo En el que se creía muerto a Steve Rogers Y siguiendo con Marvel Durante un tiempo Norman Osborn El villano tras el duende verde De Spider-Man Se convirtió por ejemplo En Iron Patriot Y gracias a Dios Por este recurso Porque precisamente Este bagaje Les ha evitado A los guionistas postmodernistas De DC Tener que lidiar Con la posibilidad De homosexualizar a Clark Kent Tras lo cual Ya os digo yo Que no habría querido Comprar el cómic Ni la madre que parió A los escritores Pero pese a que La propia editorial DC Comics Está tomando medidas Para que esta maniobra Disguste lo menos posible Luego aún Los Social Justice Warriors Que apoyan sistemáticamente Estas movidas Saldrán a sorprendernos De la enésima desbandada De los lectores Hacia el manga O atribuirla Rabiosamente a la homofobia Pero por qué No suben las ventas Y convertimos a los personajes En diversos Lo más de brisa que podemos Bueno Vamos a ver Si el problema No es que metáis Personajes LGBT En las historias Es que Con la tontería Os acabáis centrando más En la sexualidad De los personajes Y en reflejar Su lado woke Que en construir Buenas y atractivas Historias Que atrapen al lector El lore De precisamente Un personaje Como Superman Es uno de los más vastos De la historia De los cómics Y en vez de explorarlo Como es debido Esta gente prefiere Reformular con quien le gusta Meterse en la cama El mítico superhéroe azul y rojo ¿Dónde han quedado Los tiempos En los que el eje De los cómics De superhéroes Serán las peleas Los planes del villano Los secuaces Los otros superhéroes O el despliegue de poderes Intentar cambiar Todo ese background mítico Que tantas décadas Lleva funcionando Por historias Sobre sexualidad Y encima Decir que es lo que El público realmente Quiere ver Es o ser muy estúpido O ser muy cínico Y bueno Tratándose de esta gente Pueden ser hasta las dos cosas A la vez John Ken Revelará su orientación sexual Y el comienzo De su relación Con Jane Nakamura Un hacktivista Que idolatra A la madre de John Lois Y que ya ha echado Una mano A su nuevo compañero Y como muestra esta imagen Ambos se convertirán En algo más Cuando compartan Su primer beso En el número 5 Por supuesto Que el novio nuevo De Superman Es un activista hacker No iba a ser un economista Neoliberal Que trabaje para Tesla Lo que me sorprende Es que no sea neurodivergente Y que dirija Un café vegano Y el artículo Nos ilustra este párrafo Con esta imagen Que constata Lo que os decía antes Mirad a lo que dedica Ahora desee Una página completa No a un momento épico Durante un enfrentamiento No a la revelación De un nuevo traje De superhéroe No por Dios Eso sería darle al público Lo que pide ¿Os imagináis hacer esa locura? Hoy Estamos en un lugar Muy diferente Y mucho más acogido Que hace 10 O incluso 5 años Dice el escritor Tom Taylor A IGN Cuando me preguntaron Si quería escribir Un nuevo Superman Con un nuevo número 1 Para el universo DC Sabía que reemplazar a Clark Con otro salvador blanco heterosexual Podría ser una verdadera oportunidad perdida Siempre he dicho Que todo el mundo Necesita héroes Y que todo el mundo Merece verse a sí mismo En sus héroes Hoy Superman El superhéroe más fuerte del planeta Sale a la luz Bueno para empezar Hace décadas Que el mundo de los superhéroes Ha dejado de estar hegemonizado Por el prototipo De hombre blanco Y se ha ido diversificando En sexo y raza De la manera correcta Con buenas y atractivas historias Y personajes que le dan valor A sus protagonistas Vamos Lo que los fans llamamos Hacer buenos cómics Y en cuanto a la identificación Con el superhéroe Esto es algo que ya he dicho Otras veces Pero la situación Me obliga a repetirlo Cuando esta persona Está diciendo Que todo el mundo Necesita verse en sus héroes Lo que nos está queriendo decir En realidad Es que han cambiado La sexualidad de Superman Para que la comunidad LGBT Pueda identificarse con él Diciendo implícitamente Que antes no podían Ergo Están poniendo como base Para identificarse con un personaje Sus rasgos identitarios Sexo Raza Orientación sexual Afinidad política Pero es que Esto nunca ha sido la base Para que el público Se identifique con un personaje Si acaso Para tasar similitudes Pero nunca para identificarse Para identificarse Está la personalidad Los actos Los valores Los ideales Características extensibles A todas las personas Independientemente De su etnia Y de su sexo Así que Decir como hacen estos No me puedo identificar Con el Superman clásico Porque no es homosexual Como yo Es exactamente lo mismo Que si un racista Dijese No puedo empatizar Con ese superhéroe afroamericano Porque no es blanco Como yo Llega el segundo A hablar tan claro Como los primeros Y se le hace pequeño Planeta Tierra Para huir de la turba woke O bueno Por poner un ejemplo Más directo Imaginaos que alguien Les dice a los creadores De este nuevo Superman Bueno De la misma forma Que vosotros No podíais Identificaros Con el viejo Superman Porque era heterosexual Ahora que es LGBT Yo que soy hetero Pues ya no puedo Identificarme con él Todo bien ¿verdad? Si amigo Todo bien Para que hagas las maletas Al Himalaya Es decir Que ellos serían Los primeros Que saltarían A por el que usase Contra ellos Ese argumento Que están usando ellos Para promocionar Al Superman bisexual Y no soy la única Que piensa esto Veamos este otro artículo Dean Cain dice Que hacer que Superman Sea bisexual No es audaz Ni valiente Dean Cain Para el que no lo sepa Fue el actor Que interpretó a Superman En la serie de televisión De 1993 Lois y Clark Por si a algún Se le ocurre decir Que aquí viene otro machito Que no tiene ni idea De lo que está hablando Veamos que es lo que tiene Para decir Dijeron que es una nueva Dirección audaz Dijo Cain Yo digo que se están subiendo Al tren El actor agregó Que no creía que fuera Audaz o valiente O una nueva dirección loca Si hubieran hecho esto Hace 20 años Tal vez sería audaz O valiente Dijo Cain Pero valiente sería Que luchara por los derechos De las personas homosexuales En Irán Donde te lanzan De un edificio Por el hecho de ser homosexual Uff Estoy empezando a dudar Si esta persona No será el Clark En de verdad Porque suelta unos bamborros De nivel kriptoniano Y es que Tiene toda la razón del mundo Las corrientes de pensamiento Bajo las que se amparan Proyectos como este cómic No dudan en gritar O presión Ni en clamar por libertad En países donde la homosexualidad Está plenamente normalizada Donde las bodas gays Están a la orden del día Y se celebra Ya no el día Sino el mes del orgullo Pero callan Ante las aberraciones Que países No precisamente occidentales Cometen contra la gente Del colectivo LGBT Porque claro La piel de la gente Que hace esto Suele ser más oscurita Y sus tradiciones Más orientales Entonces señalarlos Pues sería racista Lo cual demuestra Que a esta gente woke Les preocupa más Proyectar una imagen propia Que esté envuelta De pureza Y sensibilidad Que luchar contra Las verdaderas injusticias Allí donde se presentan Activismo de IMAG Y Starbucks Vamos Nada que me impresione También deciros Que sería deshonesto Por mi parte Negar que en muchas ocasiones Las historias de los cómics Giren en torno A narrativas románticas Pues esto es algo habitual Que hemos visto Miles de veces Con Lois y Clark En DC O con Peter y Mary Jane En Marvel Pero es que En este caso es distinto Porque es que En este caso Se nota a kilómetros La necesidad de DC Por vender cómics Y para hacerlo Y que se hable de ellos Generan esta controversia Completamente innecesaria Y artificial Mercantilizando Y usando como reclamo Publicitario Al colectivo LGBT Que les apoyará Sí, pero en Twitter Porque lo que es Comprar los cómics Y a la vista está Con el desplome en ventas Pues como que no En mi opinión Esta es una estrategia Que tienen los días contados Hace poco Chuck Tickson Escritor de Batman Y creador del personaje de Bane Dijo en su canal de YouTube Que él estaba convencido Que tanto DC como Marvel Se habían propuesto En acabar con la industria Del cómic americano Os dejo este vídeo De mi canal secundario Por aquí Si queréis saber más Y es que A veces Se hace un poco lata Que estén saliendo Cada dos por tres Estas cosas Y una tenga que salir A explicar Porque no es rompedor Ni novedoso Que los adeptos Del lobby LGBT Estén haciendo algo Ahora que el manga Ya hacía en la década De los 70 A través de ya hoy Pero mirándolo Por el lado bueno Nos viene bien Para señalar La extrema hipocresía De estos sadanistas Que se creen Que han inventado la rueda Porque esta gente te dice continuamente Que ser bisexual O homosexual Es lo más normal del mundo Mientras tratan Cada vez que alguien Se declara así Como si fuera Un suceso extraordinario Te hablan de Normalizar algo Mientras no paran De señalar Y convertir en noticia A toda persona O personaje relevante Que tiene ese algo Y esto Es una contradicción enorme En la que llevan Años y años cayendo Y todavía no se dan cuenta Pues es Incluso desde su propia lógica El equivalente A venderte Como algo asombroso Y extraordinario Un naranjo de naranjas Amiguitos Wokes Si os vais a empeñar En mantener narrativas absurdas Por lo menos Aseguraos De que no choquen Entre sí Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Si te ha gustado Dale a like Comenta Comparte Y todas estas cosas No olvides seguirme En mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia Escríbeme a mi correo Y nada Yo os dejo Que me tengo que ir a fregar Un besito Chao 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 Gracias por ver el video.